Bueno, estamos contando con nueve varones y una nena, ahora actualmente en la escuela. ¿De qué edad es aproximadamente? Y va entre los 11 años y los 16 años. ¿Esa es la edad que pueden tener los chicos para comenzar la escuela? Sí, sí, algunos van a cumplir 17 también, que ya se pasan de un nivel de 3 de cadete a aspirante a bomberos. Es el ascenso, el paso previo a hacer el curso a bomberos que tiene todo cadete, ¿no es cierto? Claro, sabemos que la escuela de cadetes es la preparación justamente para luego poder ser bombero o voluntario. ¿Cuáles son los trabajos que se realizan en la escuela y cómo se capacita a los chicos? Bueno, nosotros hacemos cada 15 días instrucciones y dentro de las instrucciones hay teoría y práctica. Las instrucciones teóricas se ven varias materias que son las mismas que después los chicos cuando hacen el curso durante todo un año para poder rendir para bomberos, le toman durante ese año las mismas instrucciones que nosotros vamos dando a través de los ánimos acá. Son, bueno, distintas materias en las cuales se ven lo que es el fuego, la parte de agua, lo que es escaleras, lo que es de primeros auxilios, rescate vehicular. Bueno, hay muchas materias más que por ahí son específicas de los bomberos, se ven, bueno, lo que es también materiales peligrosos con riesgos, intervenciones con riesgos químicos, riesgos peligrosos. Bien. Este año la escuela de cadetes se encuentra, bueno, en una transición para poder lograr otros objetivos el año próximo. Por eso no se han tomado y no se inscribieron chicos, ¿no? Específicamente. Sí, en realidad la gente que venía hasta este año, hasta el año pasado trabajando con la escuela, por, bueno, nosotros hemos reestructurado y organizado internamente, bueno, ahora tomé yo la escuela este año a cargo y me acompañan ayudándome Maximiliano Ferreira y Walter Nauneri, y con ellos estamos a cargo de la escuela, estamos tratando de, bueno, de armar bien un proyecto, si bien la escuela está funcionando, no es que no siga funcionando, estamos tratando para el año que viene, sí, salir a la escuela, tratar de invitar a los chicos para que se incorporen cadetes nuevos. Bueno, este año no lo estamos tomando porque estamos tratando de organizarnos nosotros internamente. Claro. Sabemos que la escuela de cadetes también tiene esta particularidad de que los chicos se capacitan, pero hasta que no cumplen los 18 años no pueden ejercer, es decir, no pueden ir a asistir a ningún tipo de incendio ni siniestro. Exacto, sí. Por una cuestión, obviamente, de ser menor de edad, no pueden, los chicos no pueden salir. Y, bueno, nosotros si bien tienen un seguro, obviamente, los cadetes que están dentro del cuerpo por una cuestión interna, para cualquier problema que suceda, nosotros por ahí hacemos capacitaciones, salimos, van a los encuentros, van a los congresos, los chicos tienen su seguro, igual que todos los bomberos, pero por una cuestión de edad ellos, hasta que no cumplen la mayoría de edad y no hacen el curso, que es el curso que dura todo un año, donde hacen mucha capacitación y lo tienen que aprobar, obviamente, para poder estar aptos, para poder salir a las emergencias. Imagino que hay que manejar esa ansiedad de un chico que llega con esa ilusión de ser bombero, pero que primero debe pasar toda una capacitación de años, justamente, para después sí poder ser bombero voluntario. Sí, sí, por supuesto, los chicos vienen con la ilusión de querer ya entrar a un bombero y salir a una emergencia, pero si bien aquí hacemos instrucciones, vamos, hacemos práctica, por ahí hacemos alguna práctica de fuego, que eso por ahí a los chicos es lo que más les gusta, tirar agua, prender un fuego y hacer una instrucción, ellos no pueden, en sí, volcar al plano de la parte, lo que sería práctica, todo lo que ellos aprenden acá internamente, lo que es teórico y lo que sea práctico, no lo pueden llevar a la parte real, ¿no? Claro. El año próximo, entonces, el objetivo es tratar de sumar más chicos o sabemos que también hay que contar con una estructura para esto, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, por eso estamos tratando este año de evaluar todo eso para el año que viene, sí, incorporar, tratar de abrir las inscripciones, pero sí, tenemos que ver también la infraestructura porque tampoco tenemos tanto espacio físico para incorporar en X cantidad, es un número para decir 50 chicos, no podemos traer 50 chicos así de golpe acá porque no tenemos el lugar a dónde incorporarlos, el tema de los vestuarios, los lugares para que guarden su ropa, todas sus cosas, a veces es complicado en ese sentido, pero bueno, lo estamos reevaluando para ya lo que queda de este año al año que viene, tenerlo ya armado para poder llevarlo a cabo. Claro. La escuela de cadetes Marina Batalla está abierta tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Exacto, sí, la escuela de cadetes es mixta, hay varones, hay nenas, pero bueno, también, como te venía explicando, por ahí los vestuarios para las mujeres se nos complica la parte de infraestructura porque no tenemos el mismo espacio que tienen los hombres, entonces tenemos el problema ese ahora actualmente, pero bueno, si Dios quiere, en un futuro podemos reestructurar y acomodar un poco eso.